No que no Ojitos mentirosos no me miren Su mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Suave, suave, suave Pero tu mentira es la noche, oscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me miren, su mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Música 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 Música